Si bien sabes que tu amor no es para mi Mejor deja de ser cruel y no me busques mas Me ilusionas y despues me haces sufrir Ya no quiero escuchar ni una promesa mas Si este amor que yo te di no te lleno Porque te empeñas en seguir jugando ahora Si el tiempo y todo lo vivido no tuvo su valor Es por tu engaño que ahora mi alma llora Lo mejor para los dos es que me vaya Se que al no verte así te podré olvidar Aunque tu imagen sea un recuerdo para mi Se que otro amor me hara olvidar de ti Lo mejor para los dos es que me vaya Se que al no verte así te podré olvidar Aunque tu imagen sea un recuerdo para mi Se que otro amor me hara olvidar de ti Atrapado entre tus redes la pasaba Estaba ciego porque solo te quería a ti Me traicionabas y siempre te perdonaba Me dije un día así no puedo seguir Me vi obligado a abandonar aquella casa Porque recuerdos de ti siempre me encontraba Iba saliendo y me traicionabas y siempre te perdonaba Lo mejor para los dos es que me traicionabas y siempre te perdonaba Lo mejor para los dos es que me traicionabas y siempre te perdonaba Sé que al no verte así te podré olvidar Aunque tu imagen sea un recuerdo para mi Sé que otro amor me hara olvidar de ti Pero solo te perdonaba Sé que al no verte así te logra Constru أ te pierde yok